¿Qué es la historia de la literatura? Lo mismo los aficionados a los toros que los que no lo son, si tienen la buena voluntad de hacerlo. Pero antes de nada nos ponemos de acuerdo en una cosa. ¿De qué estamos hablando? No voy a hablar, creo que no se habla aquí, de la corrida de toros, ese espectáculo que empieza a las cinco y acaba a las siete, a las seis, a las ocho. No. Estamos hablando de algo mucho más amplio. ¿Qué tiene que ver con eso? Por supuesto, pero que es más amplio. De la tauromaquia. Ya se ha dicho aquí un conjunto de actividades artísticas y productivas que incluyen también la crianza y la selección del toro de Lidia. Y que confluyen, por supuesto, en la corrida de toros, moderna, etc. Y voy a hablar de tres puntos fundamentalmente. La tauromaquia, su valor ecológico. Segundo, su valor económico. Tercero, su valor cultural. En primer lugar, su valor ecológico, con dos aspectos. El toro bravo y la dehesa. Y ya han oído ustedes bastante, algo intentaré aportarles. En primer lugar, el toro bravo en sí mismo ya es cultura. No es, como decían los latinos, natura. Existió un toro primitivo, el uro aueroc, en el centro de Europa, que desapareció. Solo existe en España. No es naturaleza. Es algo artificial. Es un animal no salvaje, sino un logro portentoso del cuidado y del laboratorio humano. Bueno, según los datos de los profesionales, digo el origen de los datos que doy, naturalmente, de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en el año 2012 nacieron en España 21.000 reses bravas de 140.000 vacas nodrizas en cerca de 1.400 empresas ganaderas. Les quiero dar una cita, muy pocas en cada punto daré alguna. Miren, hay un veterinario que es considerado maestro de los veterinarios españoles, don Cesario Sáenz Cegaña. En su libro, que conviene que lean, si no lo conocen, en la colección austral, se encuentra muy fácilmente, dice textualmente lo siguiente. La tauromaquia es la única aportación original de España a la zootecnia moderna. Subrayo, la única aportación original de España. Claro que yo no suelo venir al Parlamento. Siempre es ocasión de aprender muchas cosas. Por ejemplo, esta mañana he aprendido que el toro es un animal doméstico, cosa que me ha llenado de regocijo. Por otro lado, hay otra cosa evidente, por supuesto. Sin la tauromaquia, el toro no existiría. El toro no moriría en la plaza porque no tendría oportunidad de nacer. Les leo textualmente. ¿La desaparición de las corridas supondría la desaparición del toro de Lidia? Respuesta. Evidentemente, sí. Y no me preocupa en absoluto. Es lo que ha dicho esta mañana el señor Saldívar. A mí sí me preocuparía muchísimo la desaparición de ese hermosísimo animal. Y no me gustaría que quedara reducido en una especie de circo en un museo o en un parque natural de ninguna manera. Hay muchos veterinarios especializados, la inmensa mayoría, que aman la tauromaquia. Aunque lo biográfico no cuenta nada, sí les digo que, modestamente, mi afición a los toros nace de que mi abuelo fue veterinario y, entre otras cosas, veterinario taurino. Claro. Pero, además, valor ecológico del toro bravo… No, estaba mirando. A ver si comentaban algo. Valor ecológico porque permite también que subsistan las dehesas. Las dehesas son un espacio natural protegido para el mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de la desertización y la conservación de la flora y fauna autóctonas. Tiene, por supuesto, beneficios para las otras especies. Es una barrera contra los incendios y una colaboración contra el cambio climático. He leído, yo no soy especialista en esto, como en tantas cosas, pero he leído algunos estudios sobre la dehesa. Según los profesores Díaz Campos y Pulido, es el ecosistema agrario español más apreciado y conocido en el mundo. Y en el mejor estudio que yo conozco, el del profesor, les cito, Ortuño Pérez, dice textualmente. El binomio toro de liria dehesa nos permite disfrutar de cientos de miles de hectáreas de naturaleza primitiva, concluye el profesor Ortuño Pérez. Debe ser motivo para la conservación del ganado de liria. En segundo lugar, valor económico de la tauromaquia. El espectáculo taurino, por supuesto, es el eslabón final de un proceso en el que se unen distintas actividades económicas. No voy a entrar en la guerra de cifras. Los profesionales que saben de esto ya aquí han aportado las cifras que conocen. Pero sí les puedo decir que, según la Unión de Criadores de Toros de Liria, existen más de 200.000 empleos vinculados directamente al toro bravo. Y que aporta al Estado, como IVA de espectáculo, una cantidad muy respetable. Además de eso, a eso hay que unir los cánones de la explotación de las plazas públicas y, por supuesto, la repercusión indirecta en las fiestas. Una cosa que quiero aclarar, una falacia muy frecuente. No recibe la tauromaquia subvenciones directas como sí las reciben, y muy lógicamente, el cine, el teatro, la música, la danza. Y de eso sí algo entiendo porque he trabajado en eso. Todos los años el Ministerio de Cultura hace una convocatoria oficial de subvenciones. Al cine, al teatro, etc. Nunca a la tauromaquia. Si hay contratos por actuaciones, por ejemplo, si hay un concierto de Joaquín Sabina o una obra de teatro de Albert Boadella, pues muchos, por cierto, aficionados a los toros, grandes aficionados, el ayuntamiento de esa localidad puede contribuir a que exista ese espectáculo. Y también hay ayudas comunitarias a la ganadería. Por supuesto, nos molesta eso. Ayer decía don Enrique Alonso García aquí que el toro lleva hoy dinero al campo español no es discutible. Hoy puede que desaparezca. La conclusión es que es la tauromaquia, sin duda, en España, hoy, el segundo espectáculo de masas. Según la ESGAE, que me parece que es una fuente fiable, es el espectáculo cultural que más recauda. Casi seis veces más que el cine, tres veces más que el teatro. Y en esa recaudación va implícito, por supuesto, lo que ingresa luego el Estado como IVA. Por otra parte, es un elemento turístico fundamental. Yo ayer me asusté un poco cuando escuché en esta comisión, y espero que esté aquí el representante de Unión del Pueblo Navarro, el riesgo que supone para el turismo español la existencia de la tauromaquia. Es algo terrible porque este año mismo, estos días, en San Fermín, como ustedes saben, pueden asomarse en la televisión, verán que como en San Fermín hay corridas de toros y hay encierros, y lo sabe todo el mundo, las calles de Pamplona están vacías, no hay nadie, es una situación triste, desértica. No veo ni franceses, ni peñas de suecos, ni de alemanes, ni de norteamericanos que han leído a Hemingway. Solo unos pocos navarros tristes. Permítanme la ironía. Es evidente que a unos turistas extranjeros les gustan los toros y a otros no, pero que la tauromaquia es un elemento turístico fundamental. ¿Quién ha estudiado mejor la repercusión económica de la tauromaquia? El profesor Juan Medina, profesor de teoría económica de la Universidad de Extremadura. La semana pasada, justamente, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, les digo el dato más reciente, dice que las corridas de toros, la feria en Roquetas de Mar, dejó el año pasado 1.138.697 euros. Les doy el dato concreto. Es decir, según el Ayuntamiento, 57 euros dejó en la ciudad por cada euro municipal invertido. La conclusión es evidente. En un momento de crisis sería suicida desmantelar un sector económico tan vivo. Y les leo solo una cita, no de un taurino ni de un aficionado, de un economista. Ahora, Lorenzo Bernaldo de Quirós, si los taurófobos lograsen su sueño de acabar con la fiesta, miles de personas engrosarían las filas del desempleo. Eso es lo que queremos y que desaparezca también la raza autóctona del toro bravo español. Sería un riesgo de ruina evidente para el campo, la ganadería, el turismo, las empresas de servicios, además de un atentado contra la libertad de empresa y la unidad de mercado. En tercer lugar, valor cultural. ¿Es cultura la tauromaquia? A lo mejor lo digo yo porque soy aficionado. No he recurrido a una autoridad de alguien que no es aficionado, me parece. Me da la impresión. Leo textualmente. Si entendemos la cultura como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo, podemos decir que sí, que la tauromaquia ha formado parte de la cultura de algunos pueblos del mundo y sin duda de la cultura de España. Son palabras escritas por don José Enrique Zaldívar, a quien ustedes ya conocen como no muy partidario de la tauromaquia. Pero dentro de eso, la tauromaquia tiene un valor cultural. Podría dar lugar a muchas conferencias este tema. Simplemente les enuncio una serie de apartados telegráficamente. Creo que son doce. Valor cultural de la tauromaquia. Primero, forma parte de la cultura popular española. Cada uno de ellos y quién se lo pudo desarrollar en el coloquio. No tiene problema ninguno. Segundo, es un elemento esencial de las fiestas en los pueblos de España. Fíjense, San Fermín. Tercero, va unido, para bien y para mal, dirán ustedes, desde luego, a la historia de los españoles. Cuarto, otra falacia que hay que desmontar. También ha dicho el señor Zaldívar que se encuadra la tauromaquia en la oligarquía del país. Cita textual. Falso de toda falsedad. La tauromaquia no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Ni de los ricos, ni de la clase media, ni del pueblo. Es de todos. Es del pueblo español que somos todos. Claro, todos los que queremos. Todos los que queremos. Porque es una adhesión libre. En una dictadura se obliga al 100% a que voten una cosa. En quinto lugar, la tauromaquia impregna el lenguaje cotidiano. Pero no solo como jerga especializada. Se usa fuera del ámbito habitual y de modo metafórico en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, en esta casa, sin duda ninguna, le recuerdo simplemente alguna cita. Debate del Estado de la Nación del 13 de mayo del 2009. Se pide a Zapatero que coja el toro por los cuernos. Lo pide don Joan Ridao. El 21 de noviembre del 2007, Artur Mas dice En la piel de toro, refiriéndose a España, predomina más el odio que la concordia. Doña Monserrat Surroca aquí dijo, cambiando de tercio, La señora Costa, ha puesto el toro en suerte, que no sea un brindis al sol. El señor Torres Mora, nos ha tocado lidiar en este asunto. Es evidente. En sexto lugar, es un arte. Porque busca la belleza, procura la emoción y busca la complicidad con un espectador. Séptimo lugar, ha inspirado a artistas. Por supuesto, es una obviedad lo que aquí se ha dicho. Que una cosa sea tema de obras artísticas, no la justifica. Eso lo sabe un alumno de primero, de universidad. Pero es un dato que hay que tener en cuenta. Si quieren, sobre eso podemos hablar todo lo que quieran. Octavo, la tauromaquia es universal. Les leo la frase como arte, del eurodiputado Daniel Hannan. Si es arte, ha de ser universal. No hay que ser inglés para que te guste Shakespeare, por supuesto. Pero a la vez, noveno, es una seña de identidad, perdón, de la cultura española en el mundo. Nos guste o no nos guste, es así. Si yo pienso en el jazz, pienso en Nueva Orleans. Si yo pienso en el Renacimiento, pienso en Florencia. En el mundo entero, si se piensa en el toro bravo, se piensa en España. Para bien y para mal. Diez, el toro bravo es símbolo de España. Por eso se habla tantas veces de la pel de brau, del ruedo ibérico, del negro toro de España que dice Alberti. Número once. El torero es un héroe popular. Encarna valores. Solo un ejemplo concreto. En esta casa, un ministro socialista, Rodríguez Bermejo, fue aclamado por sus compañeros al grito de torero. No me parece que le estuvieran insultando. Número doce. La tauromaquia supone una ética. Lean ustedes el libro de Fernando Sabater, Tauro, Ética. Se ha hablado aquí del posible problema que tengamos frente a la Constitución Europea. Les recuerdo, la Constitución Europea dice claramente que no cabe intervenir ni en creencias religiosas ni en cultura popular. En el tratado por el que se establece la Constitución, artículo 280, hay que respetar y fomentar la diversidad de sus culturas. Y en el principio general, unida en la diversidad, un protocolo 10 dice lo siguiente. La protección a los animales deja a salvo el respeto a las costumbres de los Estados miembros, relativas en particular a hábitos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. Es decir, exactamente, la tauromaquia. La tauromaquia que posee todos los requisitos para ser incluida en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. ¿Se ha dicho aquí alguna vez que no se sabía si esto era un bien mueble o un bien inmueble? No. En la Convención de la UNESCO se habla de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades reconocen como partes integrantes de su patrimonio cultural. ¿Dónde encajaría la tauromaquia? Clarísimamente en el apartado segundo, en las artes del espectáculo, como otras artes del espectáculo españolas que ya han sido reconocidas. Por ejemplo, el misterio de Elche, maravilloso, la extraordinaria Patún de Berga, el canto de la Sibila Mallorquina o el flamenco o la cetrería, etc. En abril del 2011, Francia la incluyó en su lista de patrimonio cultural inmaterial y lo ratificó el Tribunal Constitucional francés. En España se ha dicho que no se sabía si era un bien mueble o inmueble. Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85, artículo 46. Forman parte del patrimonio histórico español los bienes muebles, inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español, en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. Exactamente, la tauromaquia. Clarísimamente, trasciende la tauromaquia. No la corrida de toros, de cinco a siete. La tauromaquia trasciende del ámbito de competencias de una comunidad autónoma determinada. Como actividad económica, corresponde al Estado establecer las directrices globales de ordenación del mercado agropecuario. Como actividad cultural, es competencia del Estado garantizar la conservación y la promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles. Hay unos artículos de la Constitución que se han mencionado aquí repetidamente, tengo la Constitución, si quieren lo recordamos, el 44, el 46, el 149, apartado 2. A la vista de esos artículos, don Enrique Alonso García, que no me parece a mí, no me dio la impresión de que compareciera a favor de la tauromaquia, declaró aquí textualmente. El Estado sí tiene competencias, sí puede intervenir en la cultura a la vista de estos artículos. La conclusión es muy sencilla. Primero, al margen de que seamos o no aficionados, la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles. Sin ella, que no tiene por qué ser eterna, claro, como nada en el mundo es eterno, cualquier creación cultural, si los españoles deciden abandonarla, pues morirá ella sola, como cualquier cosa. Unos se alegrarán y otros lo lamentaríamos. No hay nada eterno, es un fenómeno cultural histórico de libertad. Ahora bien, sin ella, sufriríamos una triple pérdida. La pérdida ecológica, el toro bravo y la dehesa, la pérdida económica y la pérdida cultural, que nos salva en buena medida del exceso de uniformización. Concluyo con una cita de un ilustre intelectual, el profesor Tierno Galván, con quien compartía alguna mesa sobre tauromaquia. Dice Tierno Galván textualmente, ser indiferente ante un acontecimiento de tal índole, como la tauromaquia, supone la total extrañeza respecto del subsuelo psicológico común de los españoles. Es algo que no puedo suponer en ninguno de ustedes representantes del pueblo español. Por supuesto, se trata de evitar el dirigismo. No hay que imponer nada, no hay que prohibir nada. Nos movemos en un ámbito de libertad. El Estado, el Ministerio de Cultura, sí puede proteger y fomentar la tauromaquia. En un ámbito de libertad, como dice Cervantes, nuestro padre común, libre nací en libertad me fundo, dice la pastora Gelasia, en la Galatea. Pues bien, en ese ámbito de libertad, la tauromaquia es un patrimonio al que todos tenemos derecho a acceder y a disfrutar, si libremente lo deseamos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Amorós, mire, le doy a hacer una confesión. Todavía no me he repuesto del último bajonazo que nos ha dedicado el anterior compareciente y me retumban los oídos después de haberle oído decir que todo lo que aquí se apruebe será derogado. Y aceptar esa especie de estrategia que yo en mi tierra, en Navarra, la he oído por grupos muy radicales desde hace muchos años, de eso de acción-reacción. Me preocupa, pero vamos a ver si me puedo sobreponer y hacerle dos breves comentarios. Uno, aquí lo que estamos tratando es de considerar o no si el mundo del toro o la tauromaquia es un bien. Si es un bien en sí mismo, si nos hace bien y seguramente cuál es el concepto de bien que tenga los ciudadanos españoles para considerarlo así. Pero se han hecho dos reflexiones que yo quisiera trasladarle para saber su opinión. Uno, de alguna manera se ha introducido la percepción de que los aficionados, aquellos que lo consideran un bien, estamos como en un escalón inferior a una moralidad, incluso se ha llegado a decir que el mundo del toro o la afición o quienes consideran la tauromaquia con un bien, digamos que este mundo genera, se ha dicho aquí, no lo han dicho una o dos veces, proyecta violencia. Y a mí seguramente es de las cosas más que me preocupa, porque si lo que estamos estudiando es si considerarlo o no un bien, hombre, me preocuparía pensar que no lo es. No solo de interés cultural, económico, ecológico, sino como un bien en sí mismo. ¿Qué es lo que hace que lo podamos considerar incluso sabiendo que en el toro hay sufrimiento, hay sacrificio, hay fin? Pero bueno, yo no quiero, más allá de felicitarle por su intervención y desearle, bueno, ya, si puede ser hoy mismo, vernos en Pamplona y así vamos haciendo un poco más de número que, como usted ha dicho, pues falta mucha gente por venir. Gracias, me lo doy. Muchas gracias, señor señor. En cuanto a la comparecencia del señor Andrés Amoros, pues agradecerle su exposición, muy atenta, erudita. Me ha sorprendido gratamente el hecho que nosotros, pues, teníamos entendido que comparecía como especialista en lenguaje y en cultura. Y, sorpresa agradable, si yo que, nos ha ofrecido también su opinión sobre temas económicos y sobre otras cuestiones, el turismo y tal. Bueno, pues entonces, si me permite, también me gustaría hacer unas preguntas sobre estos extremos que usted también ha cubierto, ¿no? Ha dicho que no había subvenciones directas. Bueno, supongo que eso significa que las hay indirectas, ¿no? En todo caso, subvenciones las hay. O es que usted nos está diciendo que los ganaderos que crían toros de lidia, por ejemplo, los de la UCTL, la Unión de Ganaderos de Lidia, nos está diciendo que mienten cuando dicen que sin subvenciones y ayudas públicas no pueden subsistir. Nos está diciendo eso, porque lo están diciendo y está publicado en sus páginas web y en sus documentos. Usted nos está diciendo que eso que dicen los mismos ganaderos no es cierto, que necesitan esas subvenciones que existen ahora para poder subsistir. Por supuesto que existen. El compareciente anterior nos ha dado muchos ejemplos. Lo que pasa es que es opaco, no es transparente. No sabemos cuánto dinero o cuántos recursos se destinan a ello. En cuanto a las ayudas europeas, bueno, recordarle que, a ver, las ayudas agrícolas de la PAC se destinan a la suficiencia alimentaria. Esa es la filosofía para que Europa tenga suficiencia alimentaria. Y ese no es el caso de las ayudas de la PAC que se están desviando a la cría del toro de lidia. Ese no es el caso. No es ese el objetivo. Es otro. En todo caso, el dinero que se dedica a eso a través de la PAC. Queremos saber qué cifras se contemplan, qué es lo que se está dedicando, qué es lo que se está destinando a esas fincas donde se cría el toro de lidia. Y, en cualquier caso, como mínimo, lo que se debería hacer es pedirles a los británicos, a los alemanes, a los daneses, a los holandeses, si ellos quieren contribuir con sus impuestos a la cría del toro de lidia y a favorecer el espectáculo taurino. Yo creo que eso sería, vamos, de bien nacido y de cortesía pura pedir a esa gente, si ellos también están dispuestos a poner dinero en eso. En cuanto a la promoción del turismo, bueno, pues no deja de sorprender que, en sitios como en Cataluña, donde ya no se torea, o en Canarias, donde ya no se torea, el turismo haya crecido mucho más que en otras partes del Estado español. No deja de ser curioso. O sea, si tanto favorece el turismo, ¿cómo es que precisamente el turismo va mucho mejor ahí donde no se torea? Dice que genera empleo. Sin duda, cualquier actividad humana puede llegar a generar empleo. Pero en el caso de la Plaza de Toros de las Arenas, desde que dejó de ser Plaza de Toros y pasó a ser un centro comercial, se han generado 300 más horas de trabajo en esa misma localización en el centro de Barcelona que las que se generaban antes con la práctica de la festividad taurina. Y, finalmente, nadie ha cuestionado aquí una tradición cultural. Nadie lo ha hecho, que yo sepa, no lo he oído. Lo que hemos pedido es que se quede ahí, en tradición, en tradición y no en práctica sanguinaria, que es lo que está pasando ahora. Claro que forma parte del lenguaje, claro que sí, porque ha estado presente en la historia y forma parte de la cultura y están las obras de arte, claro que sí, claro que sí, pero es que la guerra entre personas, la guerra entre países también forma parte del lenguaje, o es que usted pide que la guerra sea declarada bien de interés cultural y protegida por el Gobierno y el Estado, que es lo que está pidiendo. Entonces, estamos hablando de lenguaje y de tradición cultural, que es muy distinto. Que se quede ahí, que se quede en la historia, que se quede en la tradición, porque los tiempos cambian, señora Morós, los tiempos evolucionan. Muchas gracias, señor presidente. Señora Morós, bienvenido a esta Comisión de Cultura. Quería agradecer su intervención, los argumentos que ha expuesto, independientemente de que pueda discrepar con respecto a ellos, pero me parece importante que también su punto de vista se pueda escuchar en esta comisión. Ha habido diez expertos que han comparecido a lo largo de la mañana y tarde de ayer y la mañana de hoy. Diez expertos a propuesta de los distintos grupos parlamentarios y cuando venían, no venían con la chapa puesta si estaban a favor o estaban en contra. De hecho, algunos de ellos ni siquiera sabíamos qué opinión tenían a priori. Por lo tanto, en lo de las etiquetas, y en concreto al señor Alonso, me parece que es muy difícil etiquetarle. Quiero aclarar, en primer lugar, o quiero tranquilizar al señor Salvador, de que efectivamente no se asuste por la propuesta que ha hecho finalmente el señor Anselmi. Es decir, esta ILP sobre la que estamos hablando hoy es una reacción a la ley catalana. Así se nos ha dicho por sus promotores. Que luego haya reacciones a esta ILP en el caso de que se apruebe, pues entra dentro de lo normal de las cosas. De su intervención deduzco que usted defiende la tauromaquia como algo global, donde entra un montón de factores, pero hay un eslabón final que es el espectáculo público, que es la corrida de toros. Pero esa corrida de toros para usted no es solo el eslabón final, es la parte de la pieza fundamental. Sin ella no tiene sentido nada. Si pudiera mantenerse la dehesa y el toro de Lidia en la dehesa vivo, sin acabar siendo toreado y muerto en una plaza de toros, usted ha dicho que eso no le gusta. Por lo tanto, no le gusta el toro de Lidia, no le gusta que sobreviva el toro de Lidia. Lo que le gusta es que lo mate en un espectáculo público, porque es lo que, según usted, da sentido a todo ese aparataje cultural que usted llama tauromaquia. Pues si esa es su opinión, creo que queda bastante clara en cuanto a dónde podemos avanzar. Usted dice que no quiere imposiciones y demás, pero bueno, es que estamos hablando de una proposición de ley que usted comparte y que impone que haya una declaración de BIC para las corridas de toros, impone que haya una declaración, que haya ayudas públicas, impone que las corridas de toros y todo lo que ello conlleva entren en las escuelas, entren en la universidad. Eso es lo que impone esta ley. Por lo tanto, frente a esa imposición, cabrán otras opciones. Me da la sensación que no ha entendido bien, o no ha tenido la oportunidad quizás de seguir las intervenciones de los cuatro juristas, que yo tuve la oportunidad de seguir ayer, y de ver exactamente cómo las piezas iban encajando entre lo que decía uno y lo que decía otro. Este texto legal tiene serias dudas de inconstitucionalidad. Y en eso estaban de acuerdo prácticamente todos los juristas. El Estado solo puede intervenir. Claro, usted ha empleado alguna cita de Enrique Alonso, del señor Alonso. Bueno, estaría bueno que la citara entera. El Estado solo puede invadir competencias autonómicas a la hora de aprobar una declaración de bien de interés cultural si se demuestra que existe una situación de expoliación. Es decir, si se demuestra que el bien cultural a proteger está en riesgo de desaparición. Y sobre eso, pues la verdad es que sería muy discutible. De hecho, ayer mismo el señor Núñez, el que más sabe de esto, que es el de la mesa del toro, dijo que de herida de muerte nada, que la toromaquia no está herida de muerte y más viva que nunca, y que produce un montón para el Estado y tal. Por lo tanto, evidentemente, no está en riesgo de extinción, no está, por lo tanto, en situación de expoliación, no cabe, por lo tanto, que la declaración de Vic sea por parte del Estado. Por lo tanto, hay argumentos jurídicos que ponen en serias dudas la constitucionalidad de esta iniciativa legislativa popular. Usted ha empezado hablando de ecología. El tema de la dehesa lo he citado un poco al principio. Evidentemente, ha habido otros oradores que han intervenido. Hay quien piensa, y hay documentación al respecto, que puede sobrevivir el toro de Lidia y que puede sobrevivir la dehesa, aunque desaparezca el espectáculo, puede sobrevivir. Otra cosa es que a usted no le guste que el toro de Lidia corra libre y vivo por la dehesa. De hecho, la dehesa puede sobrevivir, porque depende más del cerdo ibérico que del toro de Lidia, realmente, en cuanto al número de cabezas de ganado, en cuanto al número de hectáreas ocupadas, incluso la propia ayuda europea a la dehesa viene por el toro de Lidia, obviamente. Por lo tanto, creo que esa cuestión también hemos encontrado respuesta en estos días. Ha hablado de economía, de sus palabras de Uzco, que se han creído los datos económicos que barajaban los promotores de la ILP, y tengo que decirle que los ponga en cuarentena, que los ponga en cuarentena, porque ayer mismo el señor Núñez, que, como digo, es el que más sabe, es el de la mesa del toro, reconoció aquí que había un error flagrante en la cifra del PIB. Usted sabe que en el texto, en el preámbulo de la exposición de motivos de esta ley, se dice, ni más ni menos, que el mundo del toro genera una aportación al PIB nacional del 2,4%. Obviamente, eso es una barbaridad, porque todo el mundo sabe que el sector primario tomado en su conjunto es el 2,7%, porque, con siguiente, no puede ser el 2,4% y la aportación del mundo del toro. Por lo tanto, de hecho, el señor Núñez entendía que la cifra debía ir en torno a un 0,001, etcétera. Por lo tanto, pongamos en cuarentena esa cifra y las demás también, porque le pregunté que desglosara las cifras tanto de facturación como de empleo, esos 200.000 empleos y tal, y no tenía los datos, no me pudo facilitar los datos, pero si hemos pillado un error en ese párrafo, cabe, entonces, que, como medida cautelar, por el rigor que merece una Cámara Parlamentaria, pongamos en cuarentena toda la cuestión. El señor Alonso, que tanto le inspiró ayer, dijo expresamente que las corridas de toros no pueden sobrevivir sin subvención. Hay un dato relevante de la encuesta de hábitos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En el año pasado, solo el 8% de los ciudadanos encuestados y habían ido ese año a algún espectáculo taurino. Menos que a las exposiciones. Menos que a las exposiciones. Era prácticamente en el último puesto del ranking. Por lo tanto, la caída de público es fundamental. Y con respecto al tema del turismo, que usted ha dicho que en el mundo se identifica España con el toro, para bien o para mal, pues efectivamente, el dato lo aportó ayer el señor Alonso y yo creo que causó sorpresa en este lado. Por lo tanto, turoperadores internacionales estaban planteándose retirar destinos en España que estuvieran promocionándose a partir de corridas de toros. Por lo tanto, evidentemente, si en un paquete turístico se incluye visita a la plaza de toros de no sé qué o corrida en las ventas o corrida en Sevilla o lo que sea, pues eso, automáticamente, esos turoperadores internacionales apartarían esa oferta turística. Es decir, hay un problema, el turismo español puede tener un problema, la marca España tiene un problema y, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta y no se puede minimizar. Lo de que el toro es un animal doméstico, que tanta gracia le ha hecho, es un dato o una mención que aparece en la web de la Unión de Creadores de Toros de Lía, que como deben ser los que más saben de esto, pues si dicen que es doméstico, pues supongo que lo será. Es un dato de la Unión de Creadores. Pasando ya al tema cultural, usted ha hablado de la declaración por la Unesco. Bueno, me da la sensación que no va a ser tan fácil. La propia responsable… Voy concluyendo. La propia responsable de conseguir ese, del objetivo de la declaración de la Unesco para la tauramaquia, reconoce que va a ser muy difícil, porque en la Unesco, y cito textualmente, no les gusta la muerte y no conciben cómo en un arte puede estar la muerte del animal por medio. Va a costar mucho argumentar la muerte del toro, se lamentaba la señora Badorrey. Por lo tanto, sinceramente, nos parece que es una batalla imposible conseguir la declaración de la Unesco, pero bueno, esa es su opción. De aspectos culturales, apenas ha dicho algunas cosas, yo sí que quiero decirle. Evidentemente, el lenguaje taurino sobrevivirá a las corridas de toros. Y dentro de un siglo, jóvenes dirán que usted ha hecho un brindis al sol o que el otro no sé qué, o echarán un capote a no sé quién y, sin embargo, no sabrán el origen etimológico de esas expresiones. Así ha avanzado todos los idiomas y también el nuestro. Y concluyo ya, y sobrevivirá también el toro de Osborne, seguro, y sobrevivirán los cuadros de Goya y los de Picasso, etcétera, y ya está. Pero, evidentemente, eso no implica, eso sí que es cultura y, digamos, ese eslabón final de la tauromaquia, ese espectáculo, eso desde luego, ese espectáculo con maltrato y muerte de un animal en un espectáculo público, eso desde luego no es cultura y no puede serlo bajo ningún concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Amorós, muchas gracias por su exposición y por comparecer ante esta comisión a explicarnos cuál es su posicionamiento como experto, como profesor, pues, y que tiene amplios conocimientos para ilustrarnos a todos en el tema que estamos tratando. Ahora bien, también tengo que decirle que usted, a lo largo de su exposición, ha manifestado de forma categórica y con bastante rotundidad determinadas cuestiones que, a lo largo de las distintas comparecencias que hemos tenido oportunidad de escuchar los portavoces aquí presentes, podemos decirle que no han sido tan categóricas si las analizamos. ¿Por qué? Ni tan rotundas. ¿Por qué? Porque son cuestiones controvertidas, la mayor parte de ellas, son cuestiones complejas. Por lo tanto, nosotros, desde Conversión y Unión, respetando profundamente su punto de vista, lo que sí queremos trasladarle es que estamos hablando de una cuestión que ha sido y es controvertida. Y precisamente por ello, precisamente por esta cuestión, cuando en Cataluña se tramitó la iniciativa legislativa popular que se ha materializado en una ley, en una reforma de una ley, desde el grupo parlamentario que ahora estoy representando, se dio libertad de voto a los distintos diputados y diputadas, porque en aquel momento ellos tenían posicionamientos distintos dentro del mismo grupo y, por lo tanto, respetando esa libertad, esa libertad de conciencia, libertad a la que usted también hacía referencia en su exposición, nuestros parlamentarios y parlamentarias tuvieron libertad de voto. Usted ha hablado de la dimensión económica de la tauromaquia, usted ha hablado de la dimensión cultural y artística de la tauromaquia, incluso ha hablado de la jerga taurina y nos ha puesto con nombres y apelidos de compañeros y de mí misma a utilizar lenguaje taurino. Y, en definitiva, aquí no estamos discutiendo de esta cuestión. Si estamos hablando de la dimensión económica, si de la dimensión cultural, si del posible sufrimiento o no del toro, estamos hablando de todas estas cuestiones y en algún momento incluso se ha tratado de forma colateral la cuestión identitaria, a la que usted también ha hecho referencia. Ahora bien, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que este debate por lo que respecta a Cataluña ha sido superado en este momento. Nosotros ya se debatió esta cuestión y, por lo tanto, lo que hemos procurado a lo largo de todas las comparecencias que ha habido en esta Cámara, y lo mismo hicimos cuando se debatió en el Pleno sobre la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular, fue no entrar tanto en el fondo de estas cuestiones, sino quedarnos en la parte, en el ámbito competencial, básicamente. Usted ha afirmado hoy aquí, con rotundidad, que el Estado tiene competencias desde nuestro punto de vista, no las tiene y, por lo tanto, bueno, y además está en cuestión porque hay un recurso planteado por varios representantes del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional y que se planteó contra la ley catalana. Por lo tanto, en este apartado nosotros lo que tenemos que decir, ya lo hemos dicho a través de la Generalitat de Cataluña, con las correspondientes alegaciones y, bueno, ahí no entraremos más en la cuestión, pero sí que a los distintos juristas que han comparecido aquí les hemos preguntado por el ámbito competencial y, la verdad, salvo el primer compareciente, los demás han venido a reconocer que las posibles competencias del Estado son prácticamente inexistentes en este tema. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas han asumido gran parte de las competencias que hay en materia taurina, en materia de espectáculos públicos, en definitiva. Por esta razón solamente le queremos trasladar que gran parte de su exposición, en la que ha afirmado categóricamente en distintas cuestiones la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión competencial, pues trasladarle que no son cuestiones incontrovertidas, sino todo lo contrario, que son cuestiones complejas y que desde nuestro punto de vista el debate es otro, el debate es el de que las competencias están en el ámbito de la Generalitat de Cataluña y, por lo tanto, la distribución competencial es discrepante de la que usted ha planteado en su comparecencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, Andrés, profesora Morós. Gracias por su comparecencia y por su exposición, que he seguido con enorme interés y que además esperaba. Su comparecencia es la última de esta serie y se me antoja que es la que más se ha centrado en el asunto que trae a esta Comisión de Cultura, que es precisamente el que las corridas de toros se conviertan en bien de interés cultural. A mí me hubiera gustado que se hubiera centrado solo y exclusivamente en esta cuestión cultural, por razones obvias, pero ya se lo preguntaré después por si usted se quiere extender en su respuesta. Conozco, porque somos colegas, su trabajo sobre filología, crítica, historia literaria y también porque soy aficionada y también aficionada a Libresca, que también es un poco diferente. Conozco también sus aportaciones a los estudios sobre taromaquia y también desde una perspectiva filológica y de crítica taurina. Reconozco que me parece una lectura muy agradable sus críticas taurinas, lo mismo que me lo parecieron de otros que admiraba y entonces, como por los ejemplos, Joaquín Vidal y otros más antiguos. Sí, efectivamente, yo uso términos taurinos con mucha frecuencia. No sé si es una cuestión de edad o de cultura o de educación. Me parece muy descriptivo y gracias por citarme. Comparto con usted, lo dijo en un artículo, en algo que he leído, no sé si fruto de una conferencia suya en 2011 y no puedo estar más de acuerdo. Y después de esta conferencia, mucho más, quizás por la parte que me toca, es que la fiesta no va unida a ninguna ideología, ni es de izquierda ni de derecha, como tampoco está ligada a una clase social determinada. Usted lo ha repetido aquí y yo estaba de acuerdo cuando lo leí y estoy de acuerdo con que lo haya repetido hoy. Y a la que verdaderamente, y este quizás sea el punto de la cuestión más importante o una de las cuestiones que seremos incapaces de liberar aquí y de terminar aquí, a la que hay una libertad de adherirnos o no, como aficionados o no. Y no creo, ni muchísimo menos que sea como protaurino o antitaurino, porque creo que esta no es ni siquiera la cuestión de esta ILP, ni toros sí, ni toros no, por supuesto, ¿no? Creo que no, aunque algunos parecería que sería aquí, pero aquí no es una cuestión de esto. Usted, yo con esto quisiera ya pasar a las preguntas, porque si no el señor presidente me va a cortar y quiero que las preguntas sean en la línea que le he dicho anteriormente, ya que me han dado ocasión de preguntarle a usted. No le voy a preguntar sobre valores ecológicos, económicos o turísticos, aunque ya reconozco que ya se han dicho aquí y además yo estoy de acuerdo con usted en que los tiene, indudablemente, ni si va a desaparecer la dehesa o no, porque supongo que por lo menos se verá menoscabada la cuestión de la dehesa y yo soy de una tierra en donde la dehesa es muy importante, ¿no? ¿Usted cree verdaderamente necesaria la presentación de esta ILP tal como está formulada, que es muy legítima y muy respetable porque es eso, es una iniciativa popular y deberíamos tener más y que pasaran más la criba de esta iniciativa, para que un espectáculo como las corridas de toros, que se convierta en bien de interés cultural, que es verdaderamente de lo que trata esta iniciativa, o sea que no es si deben abrirse las corridas de toros o no, los espectáculos taurinos o no. Esa sería la primera. Y cree verdaderamente que el futuro del mundo del toro, por decirlo, o de la otoromaquia, como usted ha dicho, va ligado de verdad a la aprobación de esta iniciativa popular, porque si luego se aprobara esta iniciativa en los términos que está, que yo espero que se mejore, por lo menos no solamente la exposición de motivos, sino que se enmiende y que será aprobada seguramente, independientemente del posicionamiento de votos que tengamos el Grupo Socialista y otros grupos, porque la mayoría aritmética es evidente, la mayoría parlamentaria. Pues, ¿cree usted que si se aprobara, con estas modificaciones, esto en realidad sería, tendría algo que ver con el futuro de la fiesta en sí? Si no es más, como todos parece indicar, más con la pervivencia de una serie de tradiciones o de unos valores culturales familiares, etcétera, que son muy ajenas, indudablemente, a que la fiesta sea considerada bien de interés cultural o no, por lo menos esta es mi opinión. Me gustaría también que me dijera cómo se podría mejorar el texto, que lo tendríamos muy en cuenta, para que quizás, y esta es una opinión que nuestro grupo ha tenido desde el principio, en vez de entrarse solo en las corridas de toros, sería, como usted dice y ha repetido aquí y le he leído, una defensa de la tauromaquia en general, ¿no? Que tendría más sentido cultural que en las propias corridas de toros. Sería más fácilmente defendible si es que la posición sería verdaderamente defenderlo, ¿no? Y luego, algo que me ha sobrevolado por aquí desde ayer, y que yo quiero que usted, si lo tiene bien, me convenza mucho más. Se ha aducido aquí, se han aducido argumentos, por otros comparecientes y por algunos de los portavoces, que las representaciones culturales tienen que ver, tienen que ver, representaciones artísticas y literarias, tienen bastante que ver con las corridas de toros. Pero usted cree que estas valiosas representaciones que conocemos todos, tienen algo que ver realmente con el caso concreto de las corridas de toros, tal y como las conocemos hoy, históricamente, desde el siglo XVIII. No me gustaría remontarme, como aquí se ha hecho, ni al paleolítico, ni a, ni, en fin, ni a, ni a, ni a, ni a otras cuestiones, sino como las conocemos hoy, el toreo de a pie, que es desde el siglo XVIII. Señora Costa, por favor, terminando. Sí, efectivamente, señor presidente, voy terminando aquí ya. Y si piensa que en sí mismo es un hecho cultural y que merece las corridas de toros y que merecen ser declaradas bien de interés cultural. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, profesor y compañero Andrés Amorós. Muchas gracias, señor presidente, señor don Andrés Amorós, profesor Amorós. Bienvenido a esta comisión. Muchas gracias por su brillante y sabia exposición. Mire, siempre han sido para mí sus palabras, tanto escritas como habladas, una honda lección de tauromaquia y de cultura universal. Y es usted una de las voces más autorizadas dentro del panorama intelectual español y también internacional para hablar del tema que nos ocupa hoy. A mí me ha parecido su planteamiento inicial, me ha parecido muy interesante en esos tres aspectos en los que ha dado comienzo, la ecología, el tema ecológico, el económico y cultural. Yo creo que estos tres aspectos confluyen en en el reconocimiento de la tauromaquia como cultura. Los tres confluyen. A usted le ha parecido muy preocupante la desaparición del toro de Lidia. Al Grupo Popular también nos preocupa mucho la desaparición del toro de Lidia como una creación cultural, como también usted lo ha reconocido. A través de su exposición y de sus aspectos interesantes e importantes, esos dos aspectos, doce aspectos que usted ha mencionado y ha dicho que telegráficamente, sí, es que habría mucho para hablar, ¿verdad? Que sí. Y no hay tiempo en este limitado exposición, lamentablemente. A través de su exposición nos ha quedado muy clara que la fiesta es un arte y es cultura. Y que además la fiesta ha dejado una gran influencia en las distintas manifestaciones artísticas, como en la literatura, en el lenguaje. Es importante subrayar esa influencia que ha tenido la fiesta en las diferentes manifestaciones artísticas, pero también en el lenguaje como lo ha hecho en el lenguaje y en la sociedad española. Y quiero recordar su libro tan extraordinario, lenguaje taurino y sociedad y toros y cultura, que es, digamos, la base para empezar a hablar de todas estas cuestiones. Yo quisiera preguntarle, sin el influjo de la fiesta, ¿cree usted que el lenguaje hubiera sido más pobre? Yo creo que el tema del lenguaje es importante porque es cultura, el lenguaje es cultura. A lo largo de la historia de España, la fiesta de los toros ha levantado importantes pasiones a favor y en contra, siendo prohibida en muchas ocasiones. Un momento de la gran polémica intelectual tuvo lugar en la época de los ilustrados españoles, que encontraban en la fiesta un obstáculo para la modernización de España. La ilustración es la época de la razón pura, de la razón fría, dogmática y conceptual, que intentó imponer una vida sofisticada, anodina, artificial, sin alma y sin fascinación. Fue, podríamos decir, un primer intento de sociedad globalizada que rompe con la esencia y el carácter cultural de cada pueblo. Exceso de uniformización, lo ha llamado usted y es verdad. Pero ocurrió que la fría razón ilustrada que asoló España dio paso a la época del romanticismo, en el siglo XIX. Y los escritores y artistas románticos europeos llegaron a España para descubrir la pasión, el corazón y el sentimiento que había intentado ahogar y amputar la fría razón ilustrada y dialéctica. Y se quedaron fascinados por la fiesta de los toros, hasta que llegaron próspero Minimé, Richard Ford, el varón Taylor, la duquesa de Orantes. ¿Sería posible entender que los ambientes y modas evolucionistas que se suceden en la actualidad podrían estar dentro de aquella concepción ilustrada y racionalista del siglo XVIII? ¿Cómo entonces se aboga a la modernización de la sociedad? ¿Será necesario esperar un rebrote romántico, un nuevo romanticismo? Bueno, tal vez esté dando ya ese rebrote romántico desde Francia. El lenguaje taurino, con sus expresiones y metáforas, acuñado en el lenguaje común, eso es usado en la actualidad de una manera natural y sin prejuicios, desde un uso ajeno a toda la polémica de los toros. ¿No cree que sería esto una señal inconsciente de que la sociedad, o mejor, de que el pueblo está por encima de cualquier prejuicio político e ideológico del momento? Se pone y se coloca el pueblo a favor de los toros, sin acritud y sin prejuicio, usando y utilizando sin ningún prejuicio el lenguaje taurino. Y usted, ya que fue durante algunos años el director del INAEM, del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, quiero preguntarle, ¿cuál cree que serían las características, similitudes y diferencias con las demás artes escénicas? ¿Qué relación tienen los toros con el arte dramático, con el teatro? ¿Cree usted que es capaz de superarlo en intensidad? Yo sé que es una pregunta que tiene mucho que responder. Y usted, que ha sido amigo de importantes toreros, como los bienvenida, los dominguín, Enrique Ponce, con su reciente biografía del maestro de chiva, con un prólogo esmerado del premio Nobel Mario Vargas Llosa, gran aficionado a los toros, por cierto. ¿Cuáles serían los rasgos particulares, personales, éticos y estéticos comunes a los toreros? Es decir, lo que caracteriza la figura del torero para que pueda ser considerado un verdadero artista, un creador de una obra de arte. ¿Cree que el torero se hace más por vocación artística o, sin embargo, tiene una motivación económica o crematística? El toro de Lidia ya nos ha dicho que es una creación de arte, es un fruto de cultura, de creación artística en sí mismo. Me alegro, profesora Morós, de que sea usted el que cierre y culmine este ciclo de comparecencias, porque su aportación es absolutamente sustancial, es la base y la clave desde donde tiene que partir el texto legislativo a favor de la fiesta de los toros, a favor de la taburomaquia. Pues si los toros son una manifestación artística y cultural, entonces los poderes públicos tienen el deber de defender y velar por su promoción, como nos dice la Constitución en esos artículos que ya todos conocemos. Nada más, muchas gracias por su intervención, enhorabuena y le damos la enhorabuena desde el Grupo Popular. Bueno, pues se han planteado tantas cosas interesantes que, como siempre, voy a intentar ser lo más concreto posible. El señor Salvador, ya se lo he dicho antes, yo modestamente no soy ningún activista a tiempo completo, por lo tanto, ni taurino ni antitaurino. No se me ocurriría nunca venir a esta casa para decir que esto se derogará, lejos de mí, tal osadía. Pero usted ha preguntado si por ser aficionados nos consideramos de una moral inferior. Mire, perdone, a mí es que, disculpe, detrás de… Yo tengo un amigo catalán, Ángel Pavlosky, que a veces baja al patio de butacas y dice, toque, toque, soy humana, también soy humana. Bueno, pues aunque yo parezca que no lo soy, a lo mejor, por una abundancia de citas, discúlpenme, también soy humano. Entonces, claro, a mí decir que por ser aficionado a los toros me he hecho peor moralmente de lo que yo pueda ser, pues, disculpe, me da risa. Pregúnteselo usted si tiene ocasión a los mozos y mozas y a los niños de Pamplona cuando disfrutan el encierro, si por eso se han hecho de peor condición moral. Y le aseguro que desde mi avanzadísima edad reconozco que tengo multitud de defectos, errores, pecados, equivocaciones. ¿Qué más me gustaría a mí que tener la coartada? Claro, me llevaron a los toros de niño y por eso me equivoqué. No, perdone, la culpa de lo que yo he hecho mal es mía y no por ser aficionado a los toros. El señor Bosch. Bueno, hablaba de que efectivamente cambian las sensibilidades. ¿Cómo no? Yo siempre hablo de Cervantes, nuestro padre común. Los tiempos cambian las cosas y perfeccionan las artes, dice hablando de Lope de Vega. O, si quiere, la verbena de la paloma y los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Yo coincido con el señor Bosch, entre otras cosas, en la afición, más que afición, cierta dedicación, pasión, como queramos llamar, por la literatura. Claro, hay otras cosas que no coincido con él. Les quiero aclarar, porque ha habido un poquito de malentendido. Yo no he asistido a las anteriores comparecencias porque ustedes no me han dejado, porque según el reglamento me han dicho que no se podía, pero naturalmente las he seguido por el ordenador, porque hay una televisión. O sea, que he visto todo lo que aquí se ha dicho. Lo he escuchado con mucha atención y lo tengo apuntado. Y todas las citas que he dado son textuales, de ustedes o de los anteriores comparecientes. O sea, no hace falta que me lo recuerden. Bueno, pues también asistí al pleno en que se presentó esta iniciativa y tomé algunas notas, claro. Y le decía al señor Bosch que yo comparto con él la pasión por la literatura, pero él en aquel momento declaró que los toros, se refiere a las corridas de toros, son festejos sádicos. Así lo apunté. Y que su existencia es una razón más para irnos. Se entiende de España. Comprenderá que yo ninguna de las dos cosas las comparto. También hay un tema que quizá nos puede unir. A mí me hubiera gustado, no lo tengo, pero él tiene el premio Néstor Luján del año 2000. Yo tuve la oportunidad de ser amigo de Néstor Luján y para mí representaba pues algo así como el ideal de un catalán civilizado, ilustrado, amante de la buena literatura, de la buena mesa, de la buena bebida, de los buenos puros y naturalmente de la tauromaquia, de la que escribió una de las mejores historias de la tauromaquia que existen. No sé si eso le hará rechazar el premio o no. Al señor Juste. Habló ayer como profesor, creo, como estudioso de la historia, claro, de la pena, la pena que da que el liberalismo pues no cuajara en España. Ya ve que lo he escuchado con mucho interés. Bueno, no cuajo en un primer momento, perdóneme, me permito recomendarle, seguro que usted lo conoce, el libro de uno de mis maestros y amigos, Vicente Llorens, Liberales y Románticos. El primer que yo le he puesto el prólogo en la última edición y lo he editado. Era muy amigo mío. Pues bien, Llorens demuestra, claro, que el liberalismo en un primer momento no triunfa. Tienen que salir al extranjero, pero luego a través del romanticismo vuelven y triunfa el romanticismo, triunfa el liberalismo. Claro, si a cualquier persona, en fin, de un cierto nivel cultural, no exagerado, se le pregunta quién es el español que en ese momento de transición, del siglo XVIII al XIX, representa ese espíritu de la ilustración al liberalismo y que precisamente, entre otras cosas, por sus ideas liberales, tiene que exiliarse de España. ¿Quién es el genio mayor español? Sin la menor duda, sin la menor discusión, eso no es discutible. Don Francisco de Goya, claro. Y resulta que don Francisco de Goya, aragonés como usted, pues resulta que era un apasionado por los toros. Lea usted, permítame que se lo recomiende, el epistolario de don Leandro Fernández de Moratín, que lo ha publicado no hace mucho un profesor francés, donde cuenta lo que opina Goya cuando llega a Burdeos. Me perdona, ahora quiero que me toque a mí hablar. Disculpe. Le ruego no intervenga, señor Juste. Es muy interesante saber lo de Goya, que hasta hace muy poco la estatua de Goya estaba en la Plaza de Toros de Zaragoza. Ha mencionado usted a Ramón y Cajal, que no le gustaban los toros, evidentemente, y también se mencionó en otra ocasión a don Joaquín Costa, personajes egregios, sin ninguna duda. Mire, los toros nunca han suscitado unanimidad, nunca. Como tampoco suscita unanimidad, pues la música de Gustav Mahler, ni la poesía de San Juan de la Cruz, ni la ópera de Verdi, en absoluto no es así. Pero eso pasa con todos los temas culturales. En las dictaduras, y perdone, porque usted habló con mucho entusiasmo, y yo también, por razón de edad, de lo que supuso la Constitución. Mire, antes de la Constitución nuestra, pues no había un régimen de libertades como ahora. No nos gusta, a mí por lo menos, una dictadura donde existe una censura. Pero tampoco me gusta un régimen como el de Fidel Castro, donde todos los años el Gobierno decide qué libros se publican y cuáles no. Perdone, eso tampoco me gusta. Defiendo la libertad cultural. Entonces, los toros no le gustan a todo el mundo. Tampoco la Jota Aragonesa. Mire, a mí la Jota me encanta. He disfrutado mucho de ella en las fiestas en Zaragoza y en Huesca. Pero recuerdo, don Pío Aroja, que es un gran escritor, una persona, en fin, valiosísima, en un momento dado le preguntan, ¿qué opina usted de la Jota? Y contesta sencillamente esto. La Jota me parece una cosa repugnante. Punto. Cuestionaríamos ahora que el Ministerio de Cultura, ¿qué tiene que ver? Sí, mucho. Cuestionaríamos ahora que el Ministerio de Cultura o el sector cultural correspondiente o la Administración que fuera diera alguna ayuda de algún tipo al mantenimiento, conservación, estudio de una tradición como la Jota, porque a Baroja no le gustaba y a otro sí. Mire, también ha usado usted el argumento de que si algo no está en peligro de muerte, no se debe, no hay justificación para defenderlo. Mire, no es así, en absoluto, no es así. ¿Está en peligro de muerte clarísimo la ópera en España? ¿Está en peligro de muerte el teatro clásico en España? Perdón, ¿hay subvenciones todos los años al teatro, a la música, al cine? ¿Están en peligro inminente de muerte? Ninguno de ellos. Naturalmente tienen dificultades económicas. El Estado considera que forman parte de la cultura, que son un bien cultural, y entonces lo apoya dentro de la medida de sus posibilidades. Cosa que puede hacer exactamente igual con la tauromaquia, sin estar en peligro de muerte, como no lo está. Fíjense que también hay ayudas al teatro, luego hablaremos de esto un poquito más. El señor Justen ha hablado de los lugares donde están prohibidas las corridas de toros en España, y algún otro también, y ha hablado de Cataluña y de Canarias. ¿Me permiten que ponga una nota a pie de página? Puede que yo me equivoque y entonces ustedes me corrigen, pero creo que no, porque yo, lo que no se me informo, naturalmente me hubiera sido mucho más fácil haber hablado solo de literatura, pero también me gusta informarme de alguna otra cosa. Según tengo entendido, en Canarias no están prohibidas las corridas de toros, no lo están. Dicho así, de lo que se habla es de una ley de protección de los animales domésticos, que no es lo mismo. Yo sé que el señor Justen tiene, por ejemplo, pues una gran predilección y afecto por un gato al que llama Elron, si no me equivoco, y que lo ha seleccionado en un casting para que forme parte de una peliculita como anuncio de unas jornadas animalistas que van a tener lugar aquí el próximo mes de septiembre, cosa que le honra mucho, habla de su buen corazón. Pero claro, perdone, del gato Elron a un toro de Lidia hay una diferencia abismal, no hace falta estudiar mucho para entenderlo. También quería decirle, Ramón y Cajal, muchos, le he insistido, no se trata de que los toros, de que la tauromaquia, insisto en esto, que no es solo la corrida de toros y así nos podemos poner de acuerdo más fácilmente, creo yo. No se trata de que la tauromaquia sea cultura porque aparece como tema en una obra literaria. Hombre, el catedrático que vino a exponer esto con el señor Argullol, que lo hizo magistralmente, pero claro, dijo algo que para gente del mundo de la literatura, perdonen, es una obviedad absoluta. El tema no garantiza que algo sea cultural. Hay obras de arte sobre temas buenos, malos y horribles, y la prostitución, y la guerra, y la muerte, y todo lo malo que quieran. Ahora bien, perdónenme, también hay que discutir, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando a mí, por ir a los toros y gustarme los toros, como me gusta la literatura y la música y el cine y la pintura y muchas cosas, a lo mejor soy un pervertido por eso, cuando a mí me llaman sádico o criminal, yo digo, hombre, por lo menos tengo buena compañía. Si me llaman sádico y criminal por gustarme los toros, las compañías que tengo no son nada malas, disculpen. No he querido porque sería muy manido y muy viejo y muy tonto y muy innecesario el dar una lista de personajes. Basta con que ustedes, si tienen curiosidad, se asomen al Cosío, el tratado de José María Cosío, el tomo 2 y el tomo 7, y ahí ven cientos de personajes. Si le interesa, simplemente, como puro ejemplo, le he sacado una lista de 100 grandes artistas aficionados a los toros. ¿100 por qué? Bueno, porque es un número redondo, podían ser muchos más o muchos menos, pero a mí no me gustan los toros porque le hayan gustado a Picasso o a Goya, perdonen. Me gustan los toros porque me gustan, porque disfruto, igual que disfruto con una buena música, con una buena pintura. El que no disfrute, pues lo siento por él, él se lo pierde. Ahora que compañeros malos no tengo. Señora Surroca, no hace falta ser muy avispado, que yo tampoco lo soy, para darse cuenta de que a usted y al grupo que usted representa, según creo, el tema taurino le importa poquísimo. Lo ha dicho reiteradamente. Lo que le importa de verdad son las competencias de la generalidad, que no se toquen, que no se entre en algo, que no. Eso es lo que de verdad le importa y ya está. Y perdónenme, ya sé que es un tema controvertido, pero tengo aquí las frases de los catedráticos de Derecho Administrativo que han venido aquí a hablar, y son tajantes. Don Tomás Ramón Fernández, sí tiene competencia el Estado en temas culturales, por supuesto. Don Enrique Alonso García, el Estado sí tiene competencias en cultura, que es discutible, como todo, que se podrá recurrir, como todo, pero lo han dicho tajantemente. Bueno, según eso el problema, y déjenme irme un poquito más lejos, claro, si estamos hablando de las competencias, de que se niegan las competencias del Estado en materia de cultura, supongo que el horizonte de usted o de ustedes, no sé si usar el plural, sería que desapareciera el Ministerio de Cultura, claro, como es lógico. Pues mire, justamente yo de eso algo sé, porque por mis pecados me ha tocado sufrirlo. Y resulta que todos los años se convoca una convocatoria pública de ayudas al teatro, a la música, al cine, etc. ¿Y qué pasa entonces? No sé si ustedes lo saben, que la Generalitat Catalana lo impugna. Bueno, y entonces queda en suspenso, y no se puede ayudar al teatro ni a la música. Pero claro, entonces llegan los artistas catalanes y dicen, hombre, esto nos pone en una situación muy difícil, no es que vayamos a morir, ¿eh? No, ni el teatro ni la música ni los toros mueren, no, no, porque no les den subvenciones, no, perdone, pero les ayuda, y entonces protestan, y bueno, pues al final se llega a un acuerdo, se levanta la impugnación y vuelve a haber la convocatoria, claro. Lo que yo he comprobado que me ha interesado mucho es que en las preguntas que habitualmente hace la señora Surroca, pues hay una serie de temas culturales bien interesantes. Le pregunta en este Parlamento por las ayudas a instituciones como museos, el Liceo, el Palau. Preguntó sobre la defensa de los intereses del sector audiovisual en el mes de junio. Preguntó sobre los proyectos aprobados en la Comisión Mixta Fomento Cultura del 1% Cultural. Ha apoyado la intervención del Estado para que facilite las grandes exposiciones. Naturalmente, a lo mejor en el futuro no hay Ministerio de Cultura, y a lo mejor las cosas funcionan mejor. Conociendo cómo funciona el Ministerio de Cultura, verdaderamente no sería nada extraño. Pero de momento, en la realidad legislativa actual, existe el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura ayuda a grupos teatrales tan importantes como el Jura, y cómo todos los grupos catalanes con los que yo tengo muy buena relación, y ha ayudado al Liceo, ha ayudado al Palau, y usted naturalmente, por el momento, mientras no desaparezca eso, entra en el juego y procura que las cosas funcionen bien. No pasa nada, absolutamente nada, porque a esa lista de bienes culturales, teatro, música, cine, etc., se incorpore la tauromaquia. Bueno, la señora Costa, querida amiga, me hace algunas preguntas que le voy a decir. ¿Era necesaria esta iniciativa legislativa popular? Yo no lo sé, perdone. ¿Puedo seguir? ¿Era necesario este trámite parlamentario de que se diera aquí voz a un activista antitaurino profesional que no se sabe quién le paga el dedicarse a tiempo completo a atacar a la tauromaquia, para que ataque a la tauromaquia en España? ¿Me llamarían a mí del Parlamento argentino si yo me dedicara a encabezar una campaña contra el tango diciendo que es algo que conduce a los prostíbulos, a la violencia, a la criminalización? Me temo que no. ¿Era necesaria esta comparecencia? Mire, yo no lo sé, probablemente la mía no, sin duda, olvídenla y ya está. Todas las demás es dudoso, pero de hecho hay una iniciativa popular a la que hay que responder y unos catedráticos de derecho han dicho que se puede responder, no hay problema, se puede mejorar, por supuesto, ¿cómo no? ¿Quién debe mejorar esto? Perdonen, los juristas de esta casa, del ministerio, que son los que saben hacer estas cosas, no los modestos aficionados. ¿Será decisivo o no? Tampoco lo creo. Sí, mire, con una sensatez absoluta, dijo el señor Soriano, la fiesta morirá cuando los españoles dejen de interesarse y de ir a los toros. Pues claro, y unos se alegrarán y otros lo lamentarán. ¿Va a suceder eso? ¿Quién sabe? No me gustaría a mí presumir de lo que va a pasar, porque uno mete mucho la pata en estas cosas. Creíamos que iba a morir la ópera hace poco, hace unos años, y fíjense cómo ha resurgido, cómo está el teatro hoy, pues sufriendo la crisis económica y la tauromaquia también, y la crisis estética. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. También pienso, y perdonen, que al que me ha preguntado por un tema, si esto era oportuno o no, hombre, yo pienso que usted es, si no me equivoco, del Partido Socialista Obrero Español, donde hay gente contraria a los toros, históricamente, y gente absolutamente favorable. Pues yo me acuerdo siempre, mire, don Indalecio Prieto, que era famoso, que asistía a las corridas en barrera. Por no hablar de más cerca, Luis Yañez ha defendido absolutamente que el Partido Socialista Andaluz, que él presidía en ese momento, decía, tiene que estar en primera línea, lo decía el presidente del Partido Socialista Obrero Andaluz, para formar parte de las reuniones que den una regulación adecuada a ese fenómeno cultural andaluz. Hombre, ya lo sé, no es solo andaluz, es español, no es solo español, es universal, pero en Andalucía se van a sentir ustedes ajenos a esa realidad cultural de la tauromaquia. Evidentemente que no. Entonces, yo pensaría que las cosas se han hecho, perdone, como casi siempre en la vida regular, por no decir mal muchas veces, y ejemplos cercanos tenemos, se han hecho regular porque lo lógico es que los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional hubieran llegado a un acuerdo para unas bases mínimas de entendimiento, para llegar a una regulación lógica y normal de la tauromaquia como bien cultural, con las consecuencias que ello pueda tener, pues que lo han de estudiar los juristas en que se traduce todo eso. El resumen, esto es un hecho cultural en sí misma, por supuesto, no solo porque exista la dehesa, no solo porque exista el toro bravo, es un hecho cultural en sí mismo. El lenguaje, señora Covaleda, hay solo un detalle que quiero, sería un tema tan largo, miren, antes la gente creía que primero pensábamos y luego hablábamos, no es así, vamos, a partir de eso sí, eso se sabe que en absoluto, el lenguaje condiciona la manera de pensar de una comunidad, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues sencillamente que no es un accidente, no es un detalle más, ah, qué bonito que usamos términos taurinos, no, no, perdone mucho más, hay una cosa clarísima que es que la filosofía popular del pueblo español, que no ha necesitado ir ni a sus clases ni a las mías, pero que la tiene, está profundamente enraizada en ella la realidad cultural de la tauromaquia, voy acabando, incluso en personas que no les gusta la tauromaquia, yo siempre pongo el ejemplo don Pío Baroja que odiaba la tauromaquia, absolutamente, y en una novela dice a su suegra le daba cada capotazo que la desarmaba, claro, porque había penetrado en él ese concepto, a cabo señora Covaleda, muchas gracias, los tres elementos por supuesto que confluyen en la realidad cultural de la tauromaquia, sin el influjo de la fiesta, sería más pobre el lenguaje español, claro, y no solo el lenguaje, la cultura española entera, igual que sería más pobre la cultura española sin el flamenco, sin las procesiones de Semana Santa andaluzas tan maravillosas y sin los encierros y sin la música de falla y sin tantas cosas que forman parte de nuestra historia y que nos gustan o no nos gustan, pero que hay que aceptar que están ahí. Ejemplo clarísimo, el escorial, Azorín y Azaña dijeron podemos estar en contra de lo que supuso la construcción del escorial y sin embargo asumimos no solo su grandeza sino que eso forma parte de la historia de España. y a cabo señora covalera, por supuesto la tauromaquia es ya algo cultural en sí mismo y eso se concreta sobre todo en ese animal maravilloso que es el toro bravo y que yo sí lamentaría muchísimo como todos los aficionados de cualquier signo político de cualquier nivel económico lamentaríamos al máximo que desapareciera el toro bravo o que quedara relegado así pues a unos museitos por una razón sencillísima nadie ama tanto al toro bravo como los aficionados a los toros más aún nadie ha conseguido tanto como los aficionados que nos identifiquemos simbólicamente con el toro bravo y usted lo sabe de sobra pero me va a permitir que lo recuerde si todavía mi memoria funciona un poquito y acabo como el toro he nacido para el luto y el dolor como el toro estoy marcado con un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado como el toro a tu amor se lo disputo como el toro me crezco en el castigo la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada como el toro burlado como el toro desde Miguel Hernández repite ocho nueve veces como el toro como el toro como el toro un símbolo de la cultura española con la que muchos no todos nos identificamos señor presidente muchas gracias señor amoroso señor yuste parece que había alguna discrepante que le han atribuido usted algo que no ha dicho efectivamente eso le doy dos minutos para que lo aclare muchas gracias señor presidente quería aclarar no voy a entrar en otras cuestiones ni de gustos ni de intimidades personales pero sí que quiero aclararle lo importante esto es un parlamento por lo tanto el derecho es importante el contenido de las leyes es importante tres de los cuatro letrados los señores Alonso, Argullol y Soriano concluyeron que no para que no hacía falta que estuviera usted ha dicho como que eran que se necesitaba que estuvieran en riesgo de morir lo ponía en mi boca para recibir subvenciones que la ópera no estaba en riesgo de morir y recibía subvenciones no ese es el caso estamos hablando no de recibir subvenciones sino de declarar bien de interés cultural eso es una competencia autonómica y la ley prevé que el Estado puede declarar bien de interés cultural si el bien a proteger es un servicio público es un patrimonio nacional o está en riesgo de de espoliación no me sale nunca esta palabra riesgo de espoliación y los tres juristas concluyeron que lo único aplicable a la tauromaquia es eso por lo tanto hay que demostrar jurídicamente en la proposición de ley que la tauromaquia está en riesgo de desaparecer y ayer lo repito el responsable de la mesa del toro el señor Núñez dijo claramente que no estaba herida de muerte ni muchísimo menos que gozaba de muy buena salud por consiguiente contradice el argumento jurídico fundamental eso es lo que yo he dicho muchas gracias presidente con arreglo al reglamento con arreglo al reglamento de la cámara a usted no le han no le han contradicho en nada al señor Justes creo que han faltado a usted no le ha gustado a lo que han dicho pero no le doy la palabra no tiene usted la palabra han faltado el respeto de un compareciente se levanta la sesión gracias